La verdad es que a nosotros, la defensa de Máximo hoy, la contundencia de su defensa, en otras cosas, ya me parece que Zora dejó de ser el hijo de la Presidenta, ¿no? Porque un dirigente político con ese volumen, con el nivel de contundencia, con el efecto que generó, siendo líder de una de las agrupaciones más importantes que tiene el kirchnerismo, me parece que claramente hay que valorarlo en su verdadera... No, 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 no. Usted cree que no nos quedemos callados. Construir algo sin ningún tipo de datos, sin ningún tipo... Usted cree que no nos quedemos callados, yo quiero concordar con usted, me parece que hoy fue la Presidenta, Máximo Kirchner, fue contundente, es decir, que no tiene cuentas en el exterior, que todos sus pasaportes tienen dirección en Río Gallegos, no en la casa de Juncal, en el departamento de Juncal, que era de Cristina de Néstor. me parece una lástima que Víctor Hugo no le haya preguntado yo lo hubiera preguntado por la otra causa en donde yo tengo entendido Cayetano Asís me jodía, me acuerdo cuando yo defendía al kirchnerismo durante la 125 el tema es así, los Kirchner ustedes saben muy bien, yo se lo digo a la gente tienen cuatro hoteles en Santa Cruz la sucesión de los hoteles quedó a nombre de Máximo de Florencia y de Romina Mercado Lázaro Báez alquiló 935 habitaciones no ocupaban cierro la pregunta si me deja cerrar, yo después lo que quiero le respondo yo le puedo preguntar a usted en 2009 fue un año muy complicado, usted lo va a recordar hubo cenizas por el volcán, la gripe N1H1 y la gran mayoría de las habitaciones nunca podrían haberse ocupadas porque no había vuelos hacia el sur sin embargo, las 935 habitaciones estaban siendo ocupadas entonces el juez Buenadío sospecha que pudo haber lavado dinero en los hoteles de los hoteles que podría darse podría darse una declaración indagatoria hubiera sido bueno que Máximo tal vez hable sobre esto con mucho de... el artículo periódico...